Es una excelente iniciativa que ha tomado la Intendencia de Río Negro a convocarnos a reflexionar juntos, con Nicolás Jodal, con Laura Fernández, temas que, como bien usted dice, cada vez más ineludiblemente está en la agenda y está sobre la mesa, porque la dinámica tecnológica ya está adquiriendo una velocidad, una rapidez, una profundidad, y además que atraviesa prácticamente todos los sectores de la economía que va a estar impactando sobre las relaciones laborales, sobre las relaciones humanas, sobre las políticas públicas, en una suerte de constelación de oportunidades y riesgos, ¿verdad? Esto no hay que verlo solo como un tema de que acá aparecen riesgos a los puestos de trabajo o riesgos a la forma en que nos relacionamos, sino también hay que ver las oportunidades que el Uruguay tiene fortalezas como para aprovechar las oportunidades que este nuevo mundo va a estar dando. Lo que sí no podemos hacer es negarlo, lo que no podemos hacer es ignorar que la dinámica tecnológica está cambiando la forma de hacer las cosas y tampoco lo que podemos hacer es tener una actitud, como cuando se rompían las máquinas en la revolución industrial, ¿verdad? una actitud ludista, tenemos que incorporar esto como un dato de la realidad, adecuar nuestras políticas públicas, reitero, para aprovechar las oportunidades que esta dinámica tecnológica presenta porque va a generar aumentos importantes en la productividad, va a mejorar la forma de hacer las cosas, va a generar bienestar, pero también y sobre todo en los periodos de transición, tiene desafíos para mitigar, riesgos para mitigar, como por ejemplo el hecho los puestos de trabajo pueden verse desafiados por el desarrollo tecnológico y por lo tanto las políticas públicas tienen que atender a esa situación y tenemos entonces que, reitero, identificar, entender lo que está pasando, identificar oportunidades y riesgos y actuar en consecuencia.